Este es el siglo XXI. Nos encontramos con el diputado Juan Morales de la provincia de Samaná. Diputado, quisiéramos saber cuál es la situación que hay con relación al peaje que el ministro de Obras Públicas había dicho que no iba y que ahora se está construyendo. Fíjate, los diversos sectores organizados de la provincia de Samaná habían programado para el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, una jornada belgaria indefinida hasta que se decidiera la desconstrucción o paralización del trabajo de la estación de peaje. En la tarde de ayer, a las 4 de la tarde, ellos me informaron que sostuvieron una reunión con el ministro de Obras Públicas y que el ministro de Obras Públicas, en presencia del presidente de la compañía BTA, que es la constructora, dijo que por orden del presidente de la República, la estación de peaje no va ahí. Partiendo de ello, ellos suspendieron la jornada de huelga de protesta que iban a iniciar en el día de hoy. Sin embargo, he estado recibiendo noticias en la mañana de que los trabajos siguen realizándose allí. Por lo que en este momento nosotros tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Ahora, ciertamente que me afirmaron los principales dirigentes de los camioneros, de los transportistas de pasajeros, de los transportistas de turistas por la vía marítima, que el ministro de Obras Públicas les ratificó categóricamente que el presidente dijo que esa estación de peaje no se puede construir en ese lugar. Vamos a esperar en el devenir de los días qué va a suceder, pero me llama la atención que aún hoy siguen trabajando en la construcción de la estación de peaje. ¿Y esta contradicción? El presidente ordena que no se haga, sin embargo, esta compañía privada continúa construyendo. ¿No se respeta la palabra del presidente? Bueno, parece que la palabra del presidente no tiene valor en este país, porque desde el 25 de junio, en el periódico El Caribe, el ministro de Obras Públicas dijo que por orden del presidente la estación de peaje no iba en ese lugar. Sin embargo, al día de hoy, la estación de peaje, yo puedo asegurarte que está lista prácticamente un 90%. Ahora, en el día de ayer, a partir de las 4 de la tarde, vuelve el ministro a decir que el presidente ordenó que no se haga y yo voy a esperar que esta vez se cumpla con la palabra del presidente, porque esa estación de peaje en el paraje del Catey, al entrar del aeropuerto Profesor Juan Bosch, en el municipio de Sánchez, solamente va a agravar la situación de miseria en la que se desenvuelve la provincia de Samaná. Va a encarecer la vida y va a desaparecer prácticamente por completo el municipio de Sánchez. Así que yo espero que ciertamente el presidente cumpla con su palabra y que le dé esa satisfacción a los habitantes de Samaná y que esa estación de peaje no se construya en ese lugar. Gracias a usted. Pese a que el presidente de la República Dominicana dispuso de que este peaje del Catey no se construya, aún continúan las construcciones. Así lo ha establecido el diputado Juan Morales de la provincia de Samaná. Para el siglo XXI, José Torres.